En el más reciente episodio de violencia en México, las autoridades aliaron los cadáveres de dos policías federales que se encontraban desaparecidos desde el viernes. Los cuerpos fueron localizados a pocos metros de la patrulla en que viajaban en el municipio de China, un poblado ubicado en los límites entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Y ahora nos acompaña desde Tijuana, Jesús Alberto Capella, Ibarra, exsecretario de Seguridad Pública de esa ciudad y expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Muy buenos días, señor Capella. Gracias por estar con nosotros en este segmento, Frontera Límite. En otro de los hechos de este fin de semana, soldados mexicanos descubrieron en la ciudad de Culiacán, el noroeste de México, un laboratorio clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas. Y según las autoridades de Estados Unidos, las organizaciones narcotraficantes de México son las principales fabricantes de drogas sintéticas para el mercado estadounidense. Hechos como el que le acabo de mencionar demuestran que Estados Unidos está en lo cierto en hacer esta acusación. Bueno, yo creo que nuestro país está sufriendo una situación muy lamentable, particularmente en la parte norte, con este tema de violencia que estamos viviendo generada por el narcotráfico. Yo no puedo decir que los señalamientos que haga el gobierno de Estados Unidos en cuanto a la responsabilidad de nosotros sea única. Yo considero que es una responsabilidad compartida. Finalmente, este anuncio del presidente Barack Obama hace algunos días, semanas, en donde hace un cambio en la política estadounidense del combate a las drogas, en donde finalmente se invierte o se decide invertir en atacar el consumo en Estados Unidos. Para nosotros como mexicanos y quienes estudiamos este tema, consideramos que es la mejor noticia que hemos escuchado en los últimos años. Alberto, usted que es un estudioso de este tema, hablaba de lo que dijo el presidente Barack Obama. Le quiero mostrar ahora algo que dijo el presidente de México, Felipe Calderón, en su visita a Estados Unidos, en una entrevista que le hizo Wolf Blitzer de CNN sobre las víctimas de la narcoviolencia. Decía lo siguiente. Más del 90% de esas bajas son entre criminales, en las luchas entre criminales. Es posible entender, por ejemplo, en el caso de un homicidio, hay que determinar las causas probables y muchas veces hay criminales vinculados con el incidente. Las pandillas criminales están en un proceso de inestabilidad, tienen peleas entre ellas y de allí salen la mayoría de las bajas. Entonces, no son todos civiles inocentes. Usted dice que son muchos pantilleros. 90% sí. 90% de las víctimas de estos homicidios que hemos podido esclarecer. Un 2%, menos del 2%, son civiles inocentes, víctimas de los criminales. Diego Fernández, ¿cuál es su reacción a estos comentarios? Precisamente ese es el tema particular que ha generado una profunda división en la sociedad y en los grupos políticos de nuestro país del costo que está teniendo el combate al crimen organizado en México. Aquí se le está llamando los daños colaterales, así sea el 1%, 2%, ha generado una profunda incertidumbre que víctimas inocentes se vean envueltas en medio de una balacera, pierdan la vida. Y esto es lo que ha ocupado los espacios en ocho columnas de los medios de comunicación y ha generado para mí de una manera muy grave algo que definitivamente si no logramos resolverlo en nuestro país va a ser muy difícil poder ganar esta guerra en contra del crimen. Y es la división social en torno a esta decisión que ha tomado el presidente Calderón, que desde mi punto de vista es inédita, y en donde debería de existir, por el contrario, una unidad de propósito de la sociedad en torno a esta decisión de combatir al crimen, porque finalmente estamos inmersos en un problema que creció por décadas y que nadie, ningún gobierno había tomado la determinación de enfrentarlo de esta manera. Entonces, esta división social la han estado capitalizando los grupos de poder, los grupos políticos, los partidos políticos para deteriorar al presidente de la república y el partido en el gobierno. Y lejos de ser una guerra que se combata con inteligencia policiaca y con el apoyo al ejército, bueno, se ha convertido también en una guerra política que nada le va a ayudar a poder tener éxito en este esfuerzo, porque finalmente me queda claro que si estuviéramos todos los mexicanos unidos, todos los grupos de poder unidos, sería muy difícil poder derrotar este fenómeno. Ahora, imaginémonos en esta situación en donde hay muchos criterios, hay mucha división, el tema, por ejemplo, de Ciudad Juárez, que es el epicentro de la violencia en México, es una clara muestra de lo que una sociedad dividida y gobiernos divididos y políticos divididos conllevan a tener un fracaso tan lamentable como el que está teniendo en esa ciudad. Nos dice que Ciudad Juárez es el epicentro de la violencia. Me gustaría saber, cuando usted fue secretario de Seguridad Pública de Tijuana, ¿con qué problemas, con qué limitaciones se encontraba en esta lucha contra el narcotráfico? Yo creo que podríamos enumerar bastantes, pero básicamente dos. Hubo un profundo nivel de corrupción de elementos policíacos involucrados desde muchos años en el crimen organizado. Me tocó iniciar el proceso de depuración de la policía. Teníamos básicamente el enemigo adentro y ese mismo fenómeno se vive a lo largo y ancho de muchas corporaciones policíacas del país. Y segundo, una ausencia total de entendimiento social del sacrificio y el esfuerzo que realizan estas personas uniformadas, los policías, los militares y obviamente los elementos policíacos de todos los órdenes del gobierno, en donde es muy difícil con las herramientas que se les proporcionan poder combatir con cabalidad, con honor, con responsabilidad del crimen organizado. Es una verdadera locura. En muchas ciudades del país ser policía municipal es impresionante la ausencia de dignificación, de reconocimiento, de respeto, de respaldo que hay para estos elementos policíacos. Y mientras en México no logremos resolver esa situación tan lamentable que también dejamos crecer por décadas, yo veo imposible el éxito de este proceso en el que estamos de vencer a la delincuencia organizada, al narcotráfico, al crimen organizado en general. Señor Capella, muy amable. Muchísimas gracias. Eras de Tijuana, Jesús Alberto Capella, Ibarra, exsecretario de Seguridad Pública de esa ciudad y expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.